muchas personas están comentando no compres esta caja la peor inversión que puedes hacer no caigas en la trampa pero realmente esto sería una mala inversión familia se van a hacer un nuevo vídeo de yugioh dueling's primero que nada no es sorpresa que esta caja es la mejor actualmente y actualmente en 14 de febrero del 2024 por si ven luego este vídeo pero bueno no me tienen que creer digo simplemente trae el deck de tachyon que actualmente se considera como el tercero y el único otro de que le puedo hacer frente que son los iranuis todo lo demás que antes estaba en el meta se pasó a pues ir tres o rogue es decir ya no están en el meta pero bueno también como dije no me tienen que creer podemos ir directamente a el estudio de duelos vamos a ver las cartas que más se juegan en el ano perdón este es el catálogo de cartas en la clasificación de popularidad y aquí podemos ver las cartas que más se juegan si nos vamos a monstruos lo primero que vemos son todas las cartas de tachyon precisamente seguido por staples seguido por las cartas de los iranuis entonces sí ni siquiera el fanatismo con blue eyes con neos yubel con dark magician nada de eso supera a estos dos decks que actualmente están arrasando con todo y que seguramente ya que empieza la segunda fase de la copa que hace van a ser los decks que más veamos en el top 100 vale igual se van a las cartas de magia podemos ver exactamente la misma tendencia e igual con cartas de trampa e incluso hay cartas de trampa que se están usando para poder contrarrestar al tercero que son los tachyon igual si vamos a cartas de magia también vamos a poder ver el vice exit que también había mencionado por cierto si quieren ver más cartas para poder contrarrestar digo todas son free to play las que subí quieren ver más cartas links de ese vídeo en la descripción pero si está muy obvio que es el tachyon el número uno no seguido por shira noise incluso si nos vamos a ver el ámbito más competitivo en dueling meta aquí podemos ver que por mucho la gente está usando también tachyon y shira noise el tercero es mayakashi y si se fijan es una súper diferencia con más de 100 decks pero bueno estos son los que han llegado alrededor de los dos que han hecho muchas cosas no vámonos directamente a torneos en las últimas dos semanas y podemos ver muy parecido el tercer deck está con una gran diferencia con los primeros dos y también vemos que el número uno el tercero pues tiene una diferencia de prácticamente el doble el siguiente deck entonces si no es ninguna sorpresa ya lo veíamos desde el primer fin de semana desde que sale la caja pero entonces porque la gente dice que no compres esta caja o que no caigas en el engaño que es la peor inversión que podrías hacer pues bueno esto más que nada es por la banlist normalmente después de una copa que se llega una banlist y obviamente tocan a los decks más poderosos los decks que más se ven dentro de dicha copa que hace o que más se ven dentro del juego normalmente entonces por todos lados estamos viendo que tachyon es el número uno seguido por shira noise entonces no es sorpresa de nadie que este el deck de tachyon es el 100% seguro a ser tocado todo el mundo dice que tiene sus días contados y que justamente después de la kc ya va a anunciar su banlist y que al final del mes se aplicaría y listo ya no sería esa una gran inversión porque ya no sería el tercero y si yo opino lo mismo opino que sí van a tocar al tachyon pero será que konami pueda tocarlo lo suficiente como para que ni siquiera se vea en el meta ni siquiera valga la pena invertirle o que lo que le puedan tocar lo deje pues al nivel de los demás o sea que no sea el tercero sino que sea pues tir uno junto con algún otro deck entonces esta no va a ser un vídeo de proyección de banlist obviamente eso lo vamos a dejar para el fin de semana como siempre ya que veamos un poco de los resultados de la copa kc si quieren ustedes decir sus opiniones de la banlist los invito al directo del día jueves por la tarde links del twitch en la descripción ahí diríamos más o menos que pueden tocar pero regresando al tema que es de este vídeo realmente podrían tocar este deck para bajarle un poco su potencial pues bueno como ya sabemos normalmente konami se espera con las cosas nuevas si hay cosas muy nuevas no las toca entonces ejemplo las nuevas cartas de la caja es prácticamente imposible que las vaya a tocar muchos consideran que podrían tocar cosas free to play como estas dos pero también son muy nuevas y si vemos por ejemplo salaman great que tocaron sus cartas por su día de nivel precisamente tardaron casi cuatro meses para hacerlo fueron creo que tres meses y medio para tocarlas entonces konami siguió las reglas que normalmente había que son cartas nuevas no las voy a tocar todo lo viejo si lo puedo tocar entonces lo mismo con la habilidad porque todo el mundo estamos de acuerdo de que la habilidad es lo peor de aquí lo más potente que busca un monstruo te busca la negación y te invoca un monstruo te deja jugada en campo pues con cualquiera de las tres que le quites es perfecto ya ayudaría muchísimo el problema es que normalmente para que hagan un cambio de habilidad tiene que venir una nueva versión y justamente anunciaron una nueva versión para hacer cambios a habilidades de rush y por lo tanto por lo menos esperamos que en un mes no llegue otro cambio de habilidades en otras palabras esto queda prácticamente fuera de un posible cambio así que únicamente nos quedan las cartas y volvemos a lo mismo lo único que podrán tocar son cartas viejas lo bueno es que hay dos cartas eres del deck principal que son viejas podrían tocar estas cartas o también en caso extremo podrían tocarle algo de bueno yo creo que lo mejor sería algo de soporte galaxy en sí con que limiten alguno de ellos a uno digo todos se juegan a uno de todas maneras pero con que limiten a uno de ellos a uno y que golpeé con este ya no tendrían un negador no sería matarlo pero igual sería algo y lo mejor que podrían tocar aquí o sea lo primero que había pensado era estos dos a tres pero de todas maneras si se puede jugar el de con dos copias de uno y una copia del otro no hay ningún problema si le bajarías un poco la consistencia de dejar buenos campos pero aún así creo que seguiría haciendo el tercero o por lo menos el tiro uno sin ningún otro de que pueda contra él y lo otro que se me ocurría era pues este limitado a uno para que aparte que le quitas dos copias de ésta eso sí le va a afectar aparte también le quitas el negador entonces creo que eso sería el mejor golpe que le podrían hacer por el momento y ahora sí ya lo vería un poco más nivelado con los demás pero volviendo al tema del vídeo o sea aún con todas estas posibilidades no veo que el de que se muera que se vaya de la tier list creo que seguiría siendo parte del competitivo porque si su habilidad le da muy buena jugada entonces creo que eso de que no conviene tanto invertirle no siento que sea necesariamente correcto porque aún así aunque dijeras no precisamente se va a morir de todas maneras creo que shiranuis a shiranuis no le tocaría nada porque no es su culpa de que sea el único de que no le sufre tanto al takion de hecho si takion no existiera seguramente mayakashi también estaría presente dentro de pues tir 1 tir 2 nada más que como takion puede meter cosas como esto y ya con eso pararle todo a mayakashi pues ya no pueden hacer mucho que digamos entonces sí por más que le vea creo que la caja sigue siendo una buena inversión ya sea por un dego por el otro pero aquí quiero que me digan ustedes y opinan en los comentarios efectivamente no conviene invertirle porque van a tocar los decks y se van a morir los decks o creen que por más que le toquen seguirán ahí dentro del competitivo todas maneras mi última sugerencia es que te esperen mejor digo si ya tienen las gemas y van a invertirle a eso mejor espérense un poquito que creo que lo único que no podrías esperarte es el shiranuis para mayakashi será y shiranuis porque la pick up se va justo después de la casa pero bueno no es como que le inviertan mucho para sacar esto si tienes pensado hazlo y así aprovechas pero los estaré leyendo en los comentarios muchísimas gracias por haber visto este videíto también quería agradecer a todos los miembros del canal y secretarios de twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye